Esta es mi tierra santa, le canto desde mi alma Desbordando en sentimiento y en honor a mis ancestros Yo soy de aquí, este es mi país de café y petróleo y de gente buena Montañas y mares, ríos y valles, orquídeas y flores, campos y ciudades Amarillo, azul y rojo mi corazón, te entrego mi sentimiento en esta canción Porque hoy le canto a la tierra de donde bego yo, donde un día mi madre la vida me dio Esta es Colombia, mi gente, mi raza, de Guajiras, de Amazonas, el patio de mi casa Hermosa tierra, yo soy de aquí, aquí fue donde nací, aquí quiero morir Sube la mano, mi gente, mi madre la vida me dio ¡Upa Colombia! Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando viviré, Colombia, tierra querida Esta es la música de Colombia, mi tierra, mi raza, mi gente Quien, 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 esta noche es party Colombia te hiciste grande con el furor de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Pero cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida Colombia, la tuya, la raza, la tierra, el día Te pecan, quiero gozar, cantando, 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 cantando Ingeniero, anótate otro bombazo más